Hola, yo soy Ana y este es mi unboxing de Fuller de campaña 14. Mi voz se escucha más nasal que de costumbre porque para variar ando enfermo otra vez. Ayer me trajeron mi cajita y ayer estaba súper bien y me la trajeron en la tarde, pero en la tarde ya está mi esposo aquí, ya ando sobre la idea de la cena, entonces ya no es como que tenga un momento en el que pueda ponerme a grabar. Y pensé, dije, ay, pues ahorita podrían entregar las cosas, dije, se me va a retrasar la entrega, déjame grabo, pensé. O sea, de que así sin salir yo, pues grabando nada más las cosas. Yo de que no, sí, lo voy a grabar mañana, no importa, que me espere, lo grabo y enseguidita después de grabarlo voy y entrego todo. Pues andale que en la noche empecé de que con el polvito aquí en la garganta, empecé a tose y tose, batallé un chorro para dormir y ahorita sí de que me duele mucho la garganta, bueno, me dolía mucho la garganta ahorita más en la mañana antes de tomarme el café. Ahorita como ya estoy tomando el café, como que ya yo creo que por lo calientito como que ya puedo hablar un poco mejor, pero sí la siento muy lastimada, entonces mi voz sí se escucha más nasal que de costumbre, pero pues bueno, vamos a darle. Y habíamos hecho el esfuerzo de esperarnos un día, pues vamos a grabarlo, que valga la pena la espera, ¿no? Aparte es un unboxing chiquito, entonces vamos a acabar rápido. Lo primero que les voy a enseñar es este contenedor o estos contenedores, mejor dicho. Oigan, me encantó esto, cómo se ve de todos los colores así. Miren ahí, no charolea tanto. Ay, se ven bien bonitas las tapas. Fíjense que yo me los imaginaba sinceramente de un plástico muy diferente. Esperaba como que de un plástico más blandito y pues sí son de un plástico muy, muy decente. Y aparte estoy viendo aquí abajo en las especificaciones que son aptos para congelador y para lavavajillas. Cuando son aptos para lavavajillas significa que también se pueden meter al microondas. Entonces, pues, está súper bien. Aparte son un montón. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Están bien bonitos. A mí me gustaron. Diría que los encargaría para mí, pero pues yo tengo un montón de vasijas en mi casa. Y en las vasijas no me pasa como en los esmaltes, que quiero más y más y más. En las vasijas como que sí tengo, como que sí sé que ya no necesito más. Y en los esmaltes no estoy consciente. Este venía afuera de la caja, pero la chica que me encargó este también me pidió este labialcito, que es un labial de Armand Dupré. Ahora venían en promoción, por aquí les pongo la imagen, no me acuerdo muy bien el precio, pero este creo que sí venían en promoción. Me encargó el tono Silky. Otra vecina me pidió este perfume en Like You, pero este, el original. No me acuerdo si es para ella o para su suegra, pero creo que les gusta mucho, porque ya me lo han encargado varias veces. Bueno, este perfume en Like You, junto con dos delineadorcitos de estos, de los de Colorful, de los pequeñitos. Y estos me los encargó en los tonos Deep Green y en el tono Silver. En otro pedido me encargaron esta cremita, que es de la cremita de Bio White, gel blanqueador dental. Esta es de 40 mililitros y pues así viene la presentación. Me encargaron esta. También me encargaron otros dos labiales, que son en el tono Coffee y en el tono Wine. Así está, de los mismos de Armand Dupré. Y también me encargaron este, que es un primer en spray, matifica y difumina líneas de expresión. Este me lo encargó una vecina y les adelanto que yo también me pedí uno porque venía en la promoción del Gana Más. En el catálogo venía en precio normal, creo que en 70 pesos. Y pues yo vi que en la promoción del Gana Más decía que si encargabas dos, te salían como que a 20 pesos más. O sea, tenías que poner bien poquito. Entonces, pues que me aprovecho y que me lo encargo. Pero bueno, este es el de mi vecina. Otro cliente, que es mi esposo, me encargó perfumes. Que estos pues son en una promoción o venían en una promoción del folleto Gana Más con un consecutivo especial. Si pedías el combo de los dos, te salían más económicos. Y pues por aquí les pongo las imágenes. Vamos a abrirlos para ver qué onda. Digo, mi esposo pues ya los olió porque les digo que llegó la cajita desde ayer en la tarde. Entonces luego luego dijo, a ver, vamos a oler los perfumes. Y este huele bien rico. El inciter, ¿qué se llama? Intense. Este huele bien rico de caballero. Pero fíjense que el de dama a mí nomás no. O sea, nomás no lo pude. De hecho ya lo regalé. Yo lo había encargado anteriormente. Creo que de hecho en la primera campaña, una cosa así. Ay, pero el de caballero sí huele riquísimo. El de dama a mí no me gustó, pero el de caballero está delicioso. Y pues a mi esposo también le gustó mucho. Y este es el inciter, pues creo que es el inciter normal. A ver, acá atrás, ¿qué dice? Ay, es que no las llevo. Dice, una mirada, un intenso deseo, una tentación para tus sentidos. En el inciter red. Digo red. Bueno, ¿cómo? Intenso. Bueno, pues es que va a estar rojo. Y este es el inciter de, pues el normal. Miren cómo viene la tapita aquí. Qué peligroso, ¿no? De repente y si no me fijo se me puede salir por abajo y si no lo agarro bien. Y este nada más dice sensualmente incitante. Ay, este huele rico. Ay, este huele como muy tierno. A mí se me hace bueno o no. Sí huele más fuertecito. Huelo la tapita porque aquí ya les he hecho perfume a mi esposo. Obviamente aquí ya está seco, entonces... Ay, no, sí, pero huele como... Este a mí se me hace como suavecito. No sé. Para mi gusto a mí se me hace este suavecito y este inciter se me hace como más fuerte. Pero ambos están muy ricos. Y pues bueno, estos son de mi esposo a precio pues especial. Sí me los va a pagar, pero pues a precio especial. Y pues bueno, ahora viene lo que yo encargué. Yo encargué súper poquitas cosas, la verdad. Del folleto de Outlet encargué estos desodorantes que venían en promoción de 9.99. Yo dije, ay, pues están súper baratos, vamos a aprovechar. Y encargué dos. Son dos de los que ya tengo, entonces pues prácticamente nada más es como para tener el repuesto. Este es el Ocasión Fleur, que tengo el perfume. Y este es el Like You Inspire, que también tengo el perfume. Entonces pues ya tengo uno de estos desodorantes en uso, uno de cada uno. Pero pues yo dije, pues para tener el repuesto. Está súper bien, 10 pesos. De hecho, ahora estoy pensando que debí de haber encargado más como para tener ahí. Pero bueno, encargué estos nada más. Otra cosa que encargué también del folleto Outlet fue esta cremoto tototota. Que esta anteriormente ya la había encargado este mismo aroma de glicerina y cafeína. Y me encantó. La verdad es que es la que ahorita ya nos estamos terminando de que básica para aquí para la casa, para mi esposo y yo. Y pues volví a encargar otra botellota porque pues ya tenemos creo que muy poquita. La botellota no es la que utilizamos. Yo de aquí le vacío a una botellita como más chiquitita que también tiene tapita así. Pero ya, ya nomás tiene bien poquito esa botellita. Y ya pues aquí tenemos el repuesto porque me gustó mucho y me gustó mucho el aroma, mucho. Digo igual, sí me dan ganas de repente de probar otros aromas. Pero pues a mí este que me encanta el café, pues me encantó. Y otra cosa que también pedí del Outlet, bueno que había pedido, era este suerito. Pero me vino agotado, ese no llegó. Este es el primer que yo encargué para mí. Que pues aproveché la promoción del gana más considerando que me había encargado mi vecina uno. Entonces pues este va a ser para aquí para mí. Huele rico. Sí tiene como una fragancia como de una cremita o algo así. Y pues es pequeñito, es así de 60 mililitros. Vamos a ver qué onda ya cuando me maquille. Fíjense que yo por ejemplo cuando hace mucho frío, sí se me reseca mucho más la piel. Y aquí por ejemplo pues yo tengo muchas líneas de expresión, así cuando gesticulo, ¿no? Entonces cuando hace frío y me maquillo, pues sí tiende como que a quebrarse media aquí más fácil el maquillaje o se me resaltan como más las líneas de expresión. Entonces por eso cuando vi, dije, ah, esto vamos a intentar utilizarlo un día de esos. Entonces que esté el clima como muy reseco y que me vaya a maquillar a ver qué onda, a ver si veo como alguna diferencia. Entonces pues es este, ya lo estaremos probando. Y eso fue todo lo que yo encargué de multiplicador de ganancia. Me llegó esta crema, esta crema, me llegó este rímel que es del rímel de Fulgurance, que es máscara para pestañas con aceite de ricino. Pero fíjense que esta cuando salió, bueno, no sé si era el lanzamiento o qué, pero creo que sí. Hace poquito salió que decía que nueva. A mí me llamaba mucho la atención y dos de mis vecinas me la encargaron. Pero pues no sé, yo como que encargué otras cosas y ya no la incluí, pero sí la tenía en la mira. Entonces pues ahora que me llegó dije, ah, mira, pues vamos a probarla. Esta sí la quiero probar, sí me llama la atención. Allí en el folleto no dice que sea contra agua, entonces ni a riesgo, porque sé que a mí las que me gustan son las que dicen que son contra agua, que no me manchan, porque yo tengo la pestaña larga. Entonces no soy una persona muy cuidadosa de que no me ande tallando, cosas así. Entonces ya para cuando acuerdo, sí traigo aquí como que manchita, como que no sé, o sea, no sé qué movimiento hago en mi ojo, pero sí de repente así como que aquí me llega a manchar un poquito de repente las máscaras que no son contra agua. Entonces, pues esta no dice que sea contra agua, pero pues bueno, vamos a intentar utilizarla. Ay, es de cepillito así, miren, qué novedoso. Hace mucho yo utilicé una máscara que tenía el cepillo así curveadito y me gustaba mucho. Me gustaba mucho porque me agarraba todas las pestañas. Ahora vamos a intentar utilizar las de espejo ustedes. Ay, sí, arrastra súper bien todas las pestañas. Digo, ahorita yo traigo poquito rímel, así que no vale esto, ¿verdad? Sí, me encanta este cepillito porque peina súper bien, o sea, agarra súper bien toda la línea de las pestañas. Miren, ven lo que les digo, de repente ya me agarré, ya me raspé y ya, aquí traigo una manchadita. Por acá no traigo. Oigan, pues bueno, la vamos a estar poniendo a prueba ya posteriormente. Este, a ver qué onda, a ver si sí mancha mucho o no. Pero por lo pronto el cepillito me gustó. Ya veré cuando no traiga rímel, a ver qué onda, a ver cómo queda ya solita, ¿verdad? Pues bueno, eso fue todo lo que yo pedí porque quise aprovechar la promoción que venía en el folleto Gana Más pasado, que ya lo pedí. Acá está. Quise aprovechar la promoción que venía de las Hello Kitty, de la Sweet Mix. Esa pues yo ya la tengo, me la regaló mi gerente y me puso muy feliz. Hasta ya les hice un videíto y todo. Bueno, pues el punto es que en el unboxing pasado les platicaba que venía la promoción de que podías encargar así en combos de dos y te los fiaban. O sea, te los fían de que, por ejemplo, si encargabas en esta campaña que ya nos llegó un combo de estos, de cualquiera de estos tres combos, venía la oferta de que te llegaban ya desde ahorita en esta campaña que recibimos, pero se iban a pagar no en la siguiente, que es la 15, sino hasta la 16. Entonces esa era como la promoción. Y aparte... Oigan, disculpen el ruido de los perros, espero que no se esté escuchando bastante, pero es que todos mis vecinos tienen perrototes bien grandotes y son bien escandalosos. Entonces pasa cualquier persona en la calle y ladran y ladran y ladran hasta el cansancio. Bueno, el punto es que venía también la promoción de que si encargabas mínimo dos, tenías que encargar, te llegaba una gratis. No es repetitivo, no era de que por cada dos te llegaba una más de esta, sino que nada más. Era una ocasión, entonces encargabas dos y te llegaba la tercera gratis. Bueno, pues entonces yo dije, ay, bueno, pues voy a aprovechar y voy a encargar un combo. La verdad es que yo no iba a encargar así de que un montón. Yo nada más quería encargar este combo, que es el de la Sweet Mix con la de Coco, porque yo la de Coco no la tengo. Nada más tengo la red, la original rosita y pues la nueva que me la regaló mi gerente. Están de hecho. Aquí, miren. Arriba del peinador, ahí las tengo. Bueno, entonces, pues yo dije, ay, pues la de Coco, porque la de Coco no la tengo, entonces esa me la quedo yo y pues ya la otra, la Sweet Mix, pues la coloco, ¿verdad? Ya hasta me da vergüenza decir que las coloco porque pues en realidad nunca vendo nada. Pues bueno, el punto es que yo dije, bueno, voy a aprovechar y me va a llegar esta Sweet Mix, que la voy a dejar ahí como ya sea de repuesto o para colocarla después, y otra Sweet Mix, que es la tercera gratis. Pero estoy confundida porque, déjenme que les cuento, que pues bueno, aquí está, uy, está la de Frosted Coconut y la nueva, la Sweet Mix, que es el combo que yo pedí. En teoría, pues se supone, quiero pensar que me debió de haber llegado una Sweet Mix gratis, pero la cosa es que tengo otro combo. Entonces tengo otras dos, que es la de Coco y la Sweet Mix nueva. Yo no sé qué pasó. Yo el pedido lo meto por internet, entonces lo más obvio y lo más segurito que fue lo que sucedió es que en lugar de picarle a uno de cantidad del combo, yo le debí de haber movido y le piqué de que dos combos. Porque en una instancia yo cuando iba abriendo la cajita dije, ah, ok, bueno, sí, aquí está mi combo, y luego saqué esta y dije, ay, esta es la gratis. Y luego vi que había otra y dije, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Entonces ya después analizando, porque no tengo manera de corroborarlo. Esto en la factura que me acaba de llegar no existe, o sea, no viene registrado ni siquiera de que como pendiente de pago, nada. Y pues no sé dónde podría haber como que lo que yo mandé de pedido en internet. Entonces yo creo que voy a tener que estar esperando hasta la 16 que me llegue la factura, que lo más seguro es que va a decir que son dos combos de este de Coco y la nueva. Y pues supongo que hasta entonces me van a llegar las gratis, quiero pensar. O sea, estoy demasiado confundida, en verdad no sé qué va a pasar. Pero bueno, pues por lo pronto aquí tengo estas dos, que yo supongo que son dos combos, y que ya después me va a llegar la tercera gratis. Ay, Dios mío, qué revolturas. Pero bueno, pues ella quería encargar por adelantado. Y pues bueno, eso ya lo estaremos corroborando en las siguientes campañas, ya les estaré platicando qué onda. Ahorita pues también llegaron los folletos que están bien preciosos, está bien grandote, miren. Parece una libretita de la Kitty, que es donde viene el lanzamiento, pero este no es el que se va próximamente, el que se va próximamente es este, el de la campaña 15, es el que vamos a estar metiendo próximamente. Oigan, vienen un chorral de cositas que yo quiero encargar, pero no me quiero endeudar tanto porque pues ahí tengo la deuda de las Kitty. Miren el colibri, viene bien barato. Este sí me gusta, eh, ya. Fue una relación difícil de entablar entre el colibri y yo, pero ya nos queremos mucho. Oigan, vienen estas. Estas yo no las había visto. A ver, las muchachas que tienen ya como más tiempo en Fuller, platíquenme si estas ya habían salido anteriormente. Yo nunca había visto estas cremas de CF Fruity y yo soy la señora Doña Cremas que le encantan. Todas las cremas perfumadas y todo eso. Entonces las vi y dije, ay, yo las quiero. Esta me gustaría porque tengo el perfume. Esta me gustaría porque me gusta mucho el aroma de coco. Y esta me gustaría porque me encanta el aroma de vainilla, aunque estos dos perfumes no los tengo. Ah, no, el de coco sí lo tengo. Y esta también me gustaría. Ay, quiero todas. Y no vienen. Luego, luego me fui a buscar al ganamás. Ay, a ver si vienen en promoción esas cremas. Y no, pues no vienen. Nada más vienen creo que las CF Fruity. Y luego también, eso sí viene en promoción del ganamás, creo. Viene la... Ay, estos acondicionadores salen muy buenos. A mí me gustan mucho. Y yo ya he usado este, el de flores de cerezo. Ya se nos terminó. Y este, el de frutos rojos, ya se nos está terminando también. A lo mejor y aquí voy a encargar otro. Este aroma me gustó mucho, el de flores de cerezo. Me gustaron mucho para mi niña, porque mi niña tiene el cabello súper, súper así rizado. Entonces, se le embaraña bien fácil. Estas sombras. Estas sombras son las que ya les platiqué la vez pasada. Que me gustan, pero que siento que son más ideales como para estos climas donde no suda uno tanto. Bueno, o lugares donde no tengas un clima tan extremoso en calor. Ya les eché el ojo, porque estas sí vienen en la promoción del ganamás, fíjense. Miren, vienen de que si encargas dos o más, todas te salen a $22.50 cada una. Quiero aprovechar, quiero encargar así. Estas cremotas también ya les eché el ojo. Ay, les digo que a mí todo lo que son cremas de olor me llaman mucho la atención. Estas están muy bien. Este aroma de Armandu Pre, fíjense que hace poquito, en el pedido pasado creo, de hecho, fue cuando encargué varios desodorantes de Armandu Pre, porque venía la promoción de un paquete. Y encargué, uno de los desodorantes que encargué era este, el Armandu Pre Imperial. Y ese ya lo empecé a utilizar yo y me gusta mucho. De hecho, este aroma en el foyer, vuelo así en la página perfumada, me llama mucho la atención. Este, a ver si después se me hace tenerlo. Este pues ya lo tengo y me gusta mucho también. Es un aroma fuertecito, pero me gusta. Entonces, aquí donde vi las cremas, dije, como este perfume ya lo tengo. Y viene la crema del perfume. Y como este aroma, pues no tengo el perfume, pero me gusta mucho. Es como que les eché el ojo, les digo, qué nombre. Hombre, quiero abstenerme de encargar tanto por la deuda de las Kitty, pero no puedo. Vienen estas promociones del set, del M, del Fuller M nuevo, que es de aroma agave azul. Se las voy a encandilar a mi esposo, porque a mi esposo le gustó mucho ese aroma. Ay, bueno, ya nos agarramos aquí a ver el ganamas. También tengo el outlet, si quieren lo vemos. Miren, viene esta promoción de las cremitas depilatorias, pero estas dice que son cremas depilatorias corporal. Me llama la atención, ¿eh? Es igual, la misma presentación, súper chiquita, así delgadita, pero vienen las dos por 19 pesos. O sea, está súper bien. Oigan, y viene esto en el outlet. Este perfume es de los de Armandu Pre, o sea, es de la línea de caché, y viene en 140 el perfume y la botella. Yo cuando lo vi dije, ay, está súper bien. Me dan ganas de encargarlo para mi esposo. ¿Qué más viene interesante aquí que me haya llamado la atención? Viene esta cremita para manos, que es el tarrito de 145 a 30 pesos. Creo que es buen precio, no sé. Este cuchillo yo lo tengo igualititito, hasta el mismo color y todo. Pero este yo no lo compré en Puler, este lo compré en Arabella hace muchos años. Alguna vez que una conocida me trajo un folleto de Arabella y fue lo que le encargué y ya. Pues así, así como que lo que me llama la atención de aquí nada más son las cremitas depilatorias y el perfume de Armandu Pre. Ay, bueno muchachos, pues eso es todo. Ya aquí nos agarramos a ver un montón de cosillas. Ya ahorita voy a ordenar todo para ir a entregar. Y pues bueno, esperemos para el próximo unboxing traer un poco más de energía, como nos gusta aquí. Les mando un abrazo muy fuerte a todas. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios. Ahí estaremos pendientes platicando con ustedes. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Saludos, bye. Oigan chicas, pues no sé en qué momento no les grabé la cuestión de la factura y los costos. Según yo sí lo grabé, pero no sé qué pasó. Pero bueno, aquí se los voy a pasar, así en audio. El total de esta factura fue una cantidad de 749 pesos. Si sumo las cositas que me encargaron, el total que voy a reunir o lo que me van a pagar es un total de 725 pesos. Entonces aquí la diferencia nada más quedó de 24 pesos. Eso es lo que yo voy a estar pagando. Pero está súper bien porque en lo mío hubiera sido un aproximado de 187 pesos. Yo lo sumé así, que fue el primer en spray, pues en el catálogo venía en 70 pesos. Las cositas del outlet, pues lo sumé así tal cual venían. Son dos desodorantes, Like You y Ocasión Flair, a 10 pesos cada uno. La cremotota de café, 60 pesos. Y pues el multiplicador de ganancia, 37 pesos. Eso me da un total de 187 pesos, pero solamente voy a estar pagando 24 pesos. Entonces, pues bueno, eso fue el total de la factura. Ahora sí, muchas gracias por ver, chicas, y por todo su apoyo. Como pueden escuchar, mi garganta creo que se empeoró. Entonces, ahora sí que estoy muchísimo más agripada. También por eso se ha retardado este video y me he tardado un poquito más en subirlo. Porque la verdad es que sí me siento súper adolorida de todo el cuerpo y así como que muy bajoneada. Pero bueno, aquí está el video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, así como yo disfruté hacerlo para ustedes. Y pues nos vemos ahora sí en los siguientes videos. Gracias. Bye.